Para uno es común ver como el tránsito del transporte público de pasajeros rumbo a la central de autobuses todo, todo se lleva por una calle que es Luis Velasco de Mendoza y que cuando yo era niño, y que Arles no se acuerda también por supuesto esta calle era una cerrada, no tenía continuación hasta lo que hoy sabemos que es exactamente Constituyentes y que Constituyentes pues era el libramiento de este municipio pero desde que esta calle se abrió, se dejó de ser cerrada en su punto con la calle de Pino Suárez pues ha sido el desfogue, la salida de los autobuses del transporte público de pasajeros de este municipio que van rumbo a la central de autobuses o rumbo a las comunidades del sur de este municipio Arlet Cárdenas, están analizando si la cierran, ¿por qué? Buenas tardes Al igual que el auditorio comentarte que esta calle además se recibe todos los días a los camiones como tú comentas, se trasladan hacia el sur del municipio, hacia la central que es uno de los puntos con más demanda así como al sur del municipio, pues tiene una falla que ha ocasionado que con el paso constante del transporte pesado pues haya daños constantes a las higiendas, hay algunas cuatro identificadas por riesgo también existe riesgo para las personas que transitan por esta calle y también existe riesgo para los camiones porque ya está muy pronunciada la falla pierden un poco el equilibrio cuando pasan por este lugar ya se han hecho las evaluaciones por parte del Colegio de Ingenieros y de Protección Civil se den dictamen que recomienda que saquen el transporte público de esta calle y también recomienda pues estas viviendas dañadas por la falla sacar a la gente de ahí para evitar los riesgos ya se analizaron estos temas en la Comisión de Seguridad y señala el cliente de esta Comisión de Seguridad, Tránsito, Transporte y Protección Civil que a partir del lunes estarán rehabilitando, reinterpretando la región del norte para que por ahí sean enviados los camiones y entonces se rehabilite la falla y se destina y de manera definitiva se saca el transporte de Luis Velasco de Mendoza escuchemos lo que comentó enviar a Protección Civil para que hiciera una evaluación de la situación de la misma calle Protección Civil hizo su evaluación lo llevó a la Comisión en la Comisión quedamos que no nomás fuera a Protección Civil sino gracias al Colegio de Ingenieros que no se pudiera apoyar se le solicitó al Colegio de Ingenieros un dictamen técnico al respecto de la calle ya lo emitió en estos días pasados a este tema nosotros estamos viendo por la situación de las... hay cuatro casas afectadas que son las que están en mayor riesgo sobre todo dos de ellas y ahorita lo que estamos haciendo pues es prepararlo a fallas la obra pública nos determina pues el que se va a hacer para rehabilitar la falla pues en la situación que tenemos por ahí el compactamiento del concreto con el colegio firme esa es una opción que tenemos que también se tendrá que retirar el tráfico pesado que pasa por esa arteria una vez que también veamos con transporte público la... a dónde se va a desviar en lo que se hacen las reparaciones en la calle Guillermo va a durar tres meses todo este trabajo de rehabilitación de la división del norte y después la reparación de Luis Velasco de Mendoza y definirán ya después que se hagan estos trabajos si de manera disfunctiva ya no pasa por ahí el transporte público espichemos si no tenemos que habilitar las calles por ahí vamos a visitar la calle que viene siendo la que corresponde la que va al Cenguis de los Domingos que es esta división del norte vamos a recarretar esa calle para que sea una arteria para accesar a la central que es donde se tiene mayor el requisito de vehículos y esto pues nada podemos tratar una para poder continuar con la otra y ya en su momento ya estaremos desviando el transporte mientras se repara esta calle y ya el mismo dictamen técnico nos emitirá lo que se tiene que hacer ahorita en el momento lo que dice el dictamen técnico es que tenemos que retirar el gráfico pasado Guillermo comentarte que ya corroboró obras públicas que este lunes arrancan las obras en división del norte oye Arleth inminente entonces ya no puede pasar el transporte público de pasajeros si está pasando pero primero van a rehabilitar la división del norte para mandarlo por allá y una vez que se revelice la falla se tomará ya la decisión definitiva por el momento lo están analizando pero parece que las condiciones del terreno van a hacer que se desvíe hasta división del norte y si mi memoria no me falla pues está prácticamente a poco menos de 80 metros de donde iniciarán los trabajos del distribuidor vial de la calle exactamente y bueno además ha sido una de las calles que están mencionando como opciones para el tráfico y hay que señalar también Arleth Cárdenas esta calle punto importante las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad de la Coret si mi memoria no me falla por supuesto también la salida hacia constituyentes hacia un supermercado la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y una serie de calles que conectan la central de Abastos con la central de autobuses así es en esta calle también se encuentra transporte y vialidad y también como tú lo mencionabas las instituciones de la Junta de Agua Potable Coret es una de las principales vialidades también hacia la central hablando de transporte y vialidad pues también tiene que presentar ahí una propuesta ¿no? Fíjate que sí señala el director de transporte y vialidad Trinidad Martínez Toto que ya la está presentando se tiene que analizar muy bien porque él dice Guillermo que son más de mil los camiones que todos los días pasan por esta calle Luis Velasco de Mendoza escuchemos Sí, yo tendría que esperar ellos son los especialistas en la materia son los especialistas en cuanto a la situación de riesgo hay ya una opinión del colegio de ingenieros hay ya una opinión de la sección civil lo que sea necesario se tendrá que hacer nada más esperaríamos a que se recamine y algo también muy importante que es buscar las autoridades ¿qué tan importante es esta calle para el transporte público de pasajeros? ¿cuántas unidades transitan al día por esta calle? Si consideramos el número de vueltas que en promedio da cada unidad estamos hablando de más de mil doscientos unidades por día ¿y ya se tienen algunas opciones pensadas en caso de que se dictaminara que ya no es viable que pase por aquí el transporte? Bueno, tenemos que tener presentes las diferentes alternativas que hay no por su característica de calle sino por las vías que son viables para llegar al interestino porque al final de cuentas dos y tres de vista el usuario de transporte tiene un destino y el destino preferente es la zona de avanza Guillermo será la Comisión de Seguridad Tránsito Transporte y Protección Civil la que le dé la indicación a Transporte y Vialidad de que ya definitivamente no pase por esta calle el transporte porque es la que está haciendo todos los análisis con los trabajos que ya se dictaron a obras públicas con los estudios que ya se tienen del Colegio de Ingenieros y de Protección Civil Pues un gran paquete para la Dirección de Transporte y Vialidad también para las autoridades municipales porque muchas calles donde hoy no transita el transporte público de pasajeros en esta zona lo tendrán que hacer quizá algo similar cuando y yo diría como después de dos tres intentos sacaron el transporte público del centro histórico ¿no? Exactamente pero en esta calle fíjate que sí ya es necesario nos ha tratado de estar ahí se observa cómo se tambalean los camiones cuando pasan por esta falla ya está muy pronunciada la gente que vive en esta calle los entrevistamos y dicen la verdad que están acentuando mucho los daños en las estructuras de las viviendas porque cada que pasan los camiones se simbran sus viviendas y bueno quien no se ha dado cuenta que en tiempo de vacaciones de navidad sobre todo año nuevo pues esta calle es prácticamente intransitable para los vehículos porque las filas de los camiones llegan desde la central hasta prácticamente el punebar de ese tamaño de ese tamaño es el problema y de ese tamaño tendrá que ser el trabajo de la autoridad municipal para sensibilizar a los vecinos por donde tendrá que transitar el transporte público de pasajeros ahí está el estudio que hizo el colegio de ingenieros el colegio de ingenieros dictamina que debe salir el transporte de esta calle junto con protección civil así lo dictaminan y ellos también dictaminan que si no se hace esto pues está en riesgo también las personas también dictaminan que se debe sacar a la gente de estas cuatro viviendas con daños estructurales graves pues ahí está el dato y yo insisto división del norte muy cercano a las obras del distribuidor vial de bulevar y dos de abril con problemas de tráfico por estas obras que se presentarán en las próximas semanas hay que agregarle en los próximos meses que quizá no va a haber por donde más por donde más echar el transporte público de pasajeros rumbo a la central dicen que si hay calles Guillermo Antonio de Alba uno de los principales impulsores de esta situación dice que si hay más calles como opciones para llegar a la central de que las hay las hay de que se va a complicar con las obras del distribuidor vial de bulevar y dos de abril